Andel dice que yo lo andaba buscando con la policía y yo nunca me monté en un jefe de policía, no para buscar por ese caso, por ningún caso. Un amigo mío que había cometido un acto conmigo, el mismo manejo, él supuestamente salió a indicar a buscarme, él me lo indicaba. ¿Por qué me lo indicaba? Él me lo indicaba porque él no podía buscarme con la policía porque él sabe que habían cometido una fechoría, vieron un robo y habían matado a un vigilante. Eso es verdad, papujo, comía materia fiscal y estaba como un loco. Pero este es un padre. No, él era mi hermano, pero yo tengo que decir la verdad. Y cuando le llegaron al 28, que lo inyectaron, ¿me entiendes? Entonces yo fui por allá, por el lado de la visita y estaba esperando que ella saliera, Mario. Y fue y me sorprendió, me dio un trompón ahí que me demayó. Plato, me daba duro, era el aborciador, tú me entiendes, sí. Y nos fuimos a la trompada, nos comimos todo el pasillo. Papá, después hubo un cuchillo, hubo un cuchillo también, nos la fuimos a la apuñalada. Ahí se metió Clark, se metió Chilitonzo, se metió Diné, Luis Ramón, se metió en un par de gente. Tú me entiendes, entonces de ahí para allá él siempre me respetó. Muy buenas tardes con ustedes, sus amigos y hermanos de siempre. Miguel Producion, como siempre, haciendo un sacrificio sobrehumano para llevarte lo mejor de lo mejor. Nos encontramos del barrio 27 de febrero para conocer la historia de Manem 27. Manem está guillao, guillao, guillao. Venimos donde él, estamos en la casa de él. Esa joven. y un poquito y 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 oye yo vi una entrevista del gallo de papujo andes 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 dice que yo lo andaba buscando con la policía y yo nunca me monté en un jefe de policía no para buscar por ese caso por ningún caso amén no 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 y yo soy cristiano yo no puedo hablar mentira entonces yo necesito que me me pide excusas en el aire en la entrevista en una entrevista que yo creo que tú me hagas con él porque es que nosotros tenemos que decir la verdad él no está diciendo la verdad pero en que él mintió en que él falló en entrevista mira déjame decirte algo primeramente estábano en vicio de droga estábano atado había atadura ok amén y tú sabes que cuando uno está involucrado con el enemigo uno piensa un sin número de porquería y nos dejamos a estábano en piedra metido en pipa que fue luisa que nos metió en pipa a nosotros luisa lo metió en pipa a ustedes claro fue luisa la difunta pero eso tenía que suceder oye yo hice un traque grande como de de ciento y cuarenta mil y pico de pesos el gallo y yo estábano en quille y yo cogí pan del gallo compré un casé de lo grandote me fui para allá y le dije mira gallo vengo pan de ti a gozar contigo para que yo no soy como tú porque él hacía su traque y no me no me buscaba se llevaba de los hermanos amén y nos sentamos ahí y yo mandé allá a gualeya de los caballones a comprar un catorce con cholor y nos quedamos ahí oyendo música y volviendo al ratico viene luisa y se sienta yo le digo mira ahí está si tú quieres date luisa comenzó a darse y después luisa dijo a mí no me gusta eso yo quiero devolver que tú me de un poco para devolver y yo no no que no espérate yo no devuelvo yo no puedo con esa vaina le dije a ella que sucede que él dijo no pero deja que ella tire un poco digo bueno pues está bien y ella tiró lo tiró para ella sacó unas cosas raras ahí que le dicen piedra crack y yo seguí volviendo y ella atacando me atacando me atacando me atacando me para que yo me pusiera una piedra pero ya el gallo ya estaba intoxicado porque ya el gallo ya lo había intoxicado me entiendes hasta que yo puse la piedra en el conito de hilo y ese día de que yo metí esa piedra yo subí a la luna hermano y ahí se jodió todo porque desde ese día yo no me di un pase de polvo yo lo que metí era crack tú me entiendes y yo hacía atrás que que se podían ver y todas las cosas y ahí me volví una basura que eso es lo que quiere el enemigo pero ok vámonos a lo de Luisa a través del tiempo a través del tiempo el gallo hizo un traque y yo voy allá a que me de un poco de droga pedile droga al gallo y cuando yo voy toco la puerta no me quisieron abrir me dijen que me vaya váyase váyase que no lo queremos aquí así mismo yo aceché por la endija estaba Topo estaba Nelson estaba Hueso estaba Papu estaba Luisa estaba Luisa los cuatro los cuatro me ve cuatro estaban ahí los cuatro los cinco estaban ahí yo me fui para mi casa en la madrugada me llaman que matan a Luisa ahí atrás de la casa de Papu a Manicholca quien la mató quien la mató va a venir uno de Juan de los Palotes a matarla uno de ellos la mató uno de ellos la mató me entiende porque esa es la verdad mi hermano porque si tú me dices a mí que Luisa se fue porque Luisa era rápida y Luisa se la usaba tú me entiendes yo era chamaquita linda ella no era fea tú me entiendes pero una chamaquita sana hacia el coro contigo tú me entiendes entonces yo no le te he pedido el físico vamos a hacer una cosa que fue ella que nos metió a ustedes claro ella fue que nos metió a nosotros explico bien oye yo lo que hacía era huelé tú me entiendes yo conocía a Quita yo conocía a Luisa pero nosotros estábamos compartiendo en la casa de Papu entonces ella vino nosotros compartiendo y dijo que le diera un poco de cocaína para ir a tirarlo cuando ella lo tiró ella se estaba dando su piedra yo no quise en ningún momento me insistió y me insistió y me insistió hasta que yo puse yo dije no porque yo puedo eso no es nada cuando yo la puse ahí porque tampoco ella me obligó ni me puso una pistola en la cabeza yo puse la piedra y desde ahí me quedé ¿me entiendes? está más cómodo ahí me quedé tu trabajo pro tu orgánico ahí me quedé que sucede tú dalo ahí que oí la entrevista que él dijo que en el palacio que yo salí a buscar o que yo a él lo denuncié yo en ningún momento denuncié al día que lo mataron a él que a Luisa amaneció muerta fue en la noche que yo fui a pedirle la droga y vi él por la endija y estaba Topo estaba Hueso estaba Nelson estaba Papujo y estaba Luisa ahí no me quisieron abrir la puerta eso fue en la madrugada eso fue yo fui como a las 10 de la noche y me fui para mi casa Dios me libró de eso ¿me entiendes? porque yo iba a estar embarrado olvídate cuando en la madrugada me llaman me tocan a la puerta matan a Luisa está ahí en el hoyo está muerta atrás de la casa de Papujo en la cueva en la cueva en la casa de Chelo exacto sí sí de Chelo donde Ñiñía ahí está está muerta te digo ¿cómo va a ser? en ningún momento yo fui ni vi ni nada la muerte estaba ahí vino homicidio y me estaba buscando a mí yo no sé por qué me buscan a mí digo bueno porque yo no tengo hecha ni sospecha le dije aquí en el colmado a Pedro que era dueño de él del colmado de aquí de la esquina le dije mire me está buscando la policía ¿qué hago? usted no hizo nada entreguese me entregué cuando yo estoy allá llaman a Topo Topo está allá está Hueso y está Nelson Hueso es la hermana de Papujo igual que Topo Correcto Nelson es el marido de Hueso a Nelson lo tienen así cruzado allá y le dan un galletón de que Hueso vio que le dió un galletón a Nelson dijo espérese espérese que yo voy a hablar la hermana de él ok dijo mire para mí yo creo que fue Papujo que la mató la misma hermana cuando un hermano lo acusa a otro ¿qué dicen? él tiene otra hermana él dice que es la otra no 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 fue Hueso Hueso con cuna Hueso Hueso era que estaba presa allá Hueso estamos hablando de casi 40 años atrás exacto Hueso yo lo tengo ahí eso fue un homicidio Hueso dijo al coronel Hermida para mí mi hermano fue el que la mató porque él estaba guayado en los brazos y todo eso como que estaba forcejeando y yo oí un forcejeo en la madrugada eh atrás del patio porque ellos se fueron y dejaron a a Papujo con Luisa metiendo entonces dime hermano tú no ves que le echan 21 años 21 años hay una justicia divina homicidio no cierra caso lo habían estado investigando habían estado investigando mi hermano si usted está aquí conmigo y estamos compartiendo y usted amanece muerto ahí yo tengo que saber de eso pero vamos a hacer un paréntesis el público que también busque la entrevista que yo hice por poquito que por nombre se llama o no el nombre eh que es el que la se la paga el que la hace la paga el que la se la paga el que la se la paga en esa entrevista hermano LP él recuerde bien que él dice que cuando comenzó la policía cultural ¿verdad? él dijo, no yo no maté a Luisa Yo lo que maté a un guachimán, entonces como yo maté al guachimán, Manén tiene que ver con eso, entonces al yo pensar que Manén me tiró para adelante, yo menté a Manén, o sea que él estaba preso, ¿Los 21 años fue por la muerte de Luisa o por la muerte de Guachimán? No, no, a él le echan 45 años, estaba por la muerte del guachimán y por la muerte de Luisa, pero en la entrevista él dice que el menos indicado para salir a buscarlo con la policía era Manén, ¿Y en qué momento yo me monté en una jifeta o me sacan del palacio para buscar a Papujo? ¿O en qué momento le dijeron a él que yo lo metí al medio? Porque tú sabes que cuando tú estás preso y vas al palacio y tú le dices tú, mire fue fulano que lo mató, te lo ponen ahí, te dicen fue el que dijo que fue de tú que lo mataste, ¿dónde es testigo? Entonces, ¿por qué le dijeron a él que fue su hermana que lo metió al medio? Fue hueso que metió al medio a Papujo, ¿me entiendes? Porque alguien la mató de ellos, es que a Luisa la mató a alguien, porque es que si a Luisa aparecía en dos calles para allá o en otro sector, yo no te digo nada, pero apareció, ande, ellos estaban metiendo atrás. ¿Quién la mató? ¿Alguien tiene que ver de quién la mató de ellos? ¿Tú no crees? Porque hay que hablar la verdad, mi hermano, porque una vida no se quita así. El único que tiene derecho a quitar vida se llama Jesucristo y no lo hace porque él ama a uno. El gallo, el Señor le ha dado mucha oportunidad. El gallo es un privilegio más que muchos tigres que hay en la calle. El gallo, pensábamos nosotros que se iba a deterrar en la cárcel y el Señor lo soltó. Porque el gallo, aparte de la muerte de Luisa que estaba, aparte de la muerte del Huachimán, él participó en una muerte de doce en San Cristóbal que lo quemaron entre él, Kiko Naval y todo. Allá, explíquese bien. O ellos, tú sabes que estaban en San Cristóbal y los sancritoveros no querían saber de ellos. Porque tú sabes que los capitaneños siempre tenían el chao y le quitaban la mujer a los del campo. Entonces allá los guardias estaban con los sancritoveros. Allá controlaban un sancritovero, que no me recuerdo cómo se llama. Y ellos lo tenían oprimido. Entonces ellos dijeron, porque la voluntad de ellos no era matar gente. Ellos dijeron, vamos a hacer un motín para que venga el procurador. ¿Me entiendes? Para que venga el procurador y no dé el traslado. Entonces al hacer el botín ellos le pusieron candado a la puerta. ¿Me entiendes? Y ellos prendieron con corcha a la gente de adentro. Le tenían prendido. Suscríbete al canal. Compártete al video. Y sobre todo, dale mucho like. Dale like. Nútrete, nútrete. Amén. Suscríbete y compártete al video. Aquí está Dios, aquí está Dios. Entonces hermano, papujo es un privilegio de la vida. Amén. Porque hay muchas personas que vienen al camino y se convierten. Pero él no. Él es un recogido de Dios. Amén. ¿Me entiendes? Porque si papujo está vivo ahora, es porque Dios así le ha placido. Papujo ha pasado un sinnúmero. Papujo se puso de que loco allá en San Cristóbal. ¿Tú no sabes que papujo comía materia fiscal? ¿Él no te lo dijo? Eso lo dijeron. Eso fue verdad. Eso es verdad. ¿Cómo que llamo? No, no, no. Eso es verdad. No hay contenido de eso. Eso es verdad. Papujo comía materia fiscal y estaba como un loco. No, pero es tu compadre. No, él era mi hermano. Pero yo tengo que decir la verdad. Y cuando lo llevaron al 28, que lo inyertaron, ya él se sanó. Porque él se estaba haciendo el loco. Ah, sí. Un simulacro para poder... Porque el hombre estaba en la cadena perpetua. ¿Me entiendes? Entonces yo no puedo venir aquí a decirte una cosa a ti y por otra a ganar aquí. Dime, no puedo, no puedo. Alguien mató a Luisa. Él lo pagó. 21 años. 21 años. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Mira, te voy a decir esto y te lo voy a confesar. Papujo estaba en... En Montes Plata. Y yo le hice la gestión a Papujo de llevarlo para la preventiva. Para Najayo. Allí en Najayo. Papujo me dijo que no fue como a toda Luisa. Estaban hablando de eso. Y Papujo bebía una tercera. Y se cayó de la tercera a las 12 de la noche. Plim, plum. Que yo me desperté. Digo, ¿qué es lo que está pasando? Papujo estaba botando sangre de la boca. Dijo Papujo allá, alante de más gente. Por él estaba transformado. No era Papujo. Dijo, era allá. Eso te lo digo yo de primicia ahora a ti. ¿Me entiendes? Porque mi deber, él es mi hermano. Mi deber, mi deber no es... Hay códigos que no se dicen. Pero mi hermano, es una muerte. ¿Me entiendes? Es una muerte. Él lo dijo allá. Y tengo más tetijo. Que él lo dijo. Luisa era mala, manén. Luisa no cuidaba a sus hijos. Decía él montado. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo me dice a mí? Mi hermano, mire. Yo le voy a decir una cosa a usted. Nosotros matamos a ese guachimano. Yo cogí mi cárcel. Porque yo tenía que coger mi cárcel. Porque yo hice algo malo. Y pido perdón. Y siempre pido perdón por lo que hice. Porque una vida... Usted no puede quitar una vida a nadie, hermano. ¿Usted me entiende? Pero el gallo tiene que saber. Que él tiene que buscar de Dios. Tiene que buscar de Dios el gallo. ¿Me entiendes? El gallo tiene un sinnúmero de llamada. De llamado de Dios. Él era cristiano y Dios lo sacó. Él salió siendo cristiano. Y de que salió, duró un ratico. Y se salió. Y todavía no le ha pasado nada por la misericordia de Dios. Él tiene que cuando vaya a hacer una entrevista. Hacer la entrevista bien. Hablar la verdad. ¿Qué usted gana con hablar mentiras? Dígame. Vamos con el satrecito. Tú cogiste al satrecito muy bien. Al satrecito. De su inicio. Claro. Tú oí lo que se dice de satrecito muchas cosas. ¿Qué real tiene lo que dice el satrecito? Todo lo que se dice el satrecito fue verdad. El satrecito era satre de verdad. Él trabajaba con su familia ahí en el mercadito. ¿Me entiendes? Lo que pasa fue que fue una mala formación. Yo conozco a todos sus familias. Él vivía al lado mío. Al lado de mi casa. El satrecito. Entonces nosotros cogimos la calle. Yo la cogí primero que él. Tú ves. Luego el satrecito. Era demasiado guapo. Era demasiado guapo. Él no echaba para atrás. Entonces no pensaba. Porque si tú eres guapo y piensas. Es otra cosa. Pero él no pensaba. Él no bajaba pleito. ¿Tú me entiendes? Andaba no para arriba y para abajo. Yo tuve que sacarle pie. Tuve que decirle no hasta aquí. Porque me iba contra un problema más grande. Porque yo lo que tenía era ganas de matar gente. Entonces él quería ser como que. Que no había pael en la tierra. La última Coca-Cola del desierto. Era un chamaquito sano. Pero tenía su defecto como todos nosotros. ¿Tú me entiendes? El chamaquito tenía su valor. Tenía su valor. ¿Era problemático como dicen? Él no era problemático. Él se buscaba a su cuarto. ¿Cómo se buscaba a su cuarto? Atracando. Él atracó una policía ahí en la 13. Y le quitó la pistola. ¿A una policía? Claro. Eso es porque se encendió. Y comenzó a sonar el satrecito, el satrecito. ¿Tú me entiendes? Porque él se buscaba a su cuarto. Ahora, si tú venías con vaina con él. Él, leña, no barajaba por esto. Ese era el satrecito. ¿Por lo que él iba a ir a buscar este problema a ti? No, 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 no. Si tú venías de él. Él te daba leña. Vamos a pelear. Como hizo con un pulpo. El pulpo vienen de él. Porque eso era un problema. Primero era con este muchacho, con el sobrino de Tomás Bailojoso, que le decían... A mí se me olvidó el nombre de aquí, de la 31. No me olvidé el nombre de él. Yo tenía un problema y Bailojoso se metió. Que Bailojoso es porque traicionó. Porque yo estaba preso y salí. Y a Bailojoso, yo le dije, vamos, lo junté a los dos. Y le dije, eso tiene que quedar ahí. Y Bailojoso lo traicionó. Bailojoso lo agarró de sorpresa allá arriba. A él le dijeron, ahí vienen los gualellanos, los pulpos. Pero era 31 entera que venía igual ahí. El motor y todo todo. Él estaba solo. Creo que tenía un cuchillo. Ellos tenían un 357. Estaban armados. Y él se le paró a todos. A todos. Pero no pudo y le dían un... Se metió para el Linares, el inválido. Y allá le dían un tiro a traer a la nevera. No había salida. Pero el hombre... El hombre no tenía miedo. El hecho no es tener miedo. El hecho es buscar de Dios. ¿Y Santo Puya? ¿Tú conoces Santo Puya? ¿En la calle y en la cárcel? Sí, yo conoces a Santo Puya en la calle y en la cárcel. ¿Cómo es Santo Puya? Santo Puya era mangrino. ¿Qué es un mangrino? No tenía miedo. Peleaba cuchillo. Abusaba. ¿Era abusador? Sí, sí. Porque Su Puya... Era... No dije tanto abusador por el lado. Santo Puya era un enfermo. Era un enfermo. Y era mi amigo. Pero él... Tenía mucha, mucha, mucha perversidad. ¿Era su amigo? Sí, claro. Era mi amigo. Porque el primero a mi amigo por el próximo amigo en la cárcel. Igual que Aquilito. ¿Tú me entiendes? Porque yo no te hablo mal de Aquilito. Te hablo mal de de Coride. Que de Corida era un violador. Elvin el Loco que no lo ha aumentado también. Elvin el Loco era lo más terrible que había. Lo más usador. Hablando de Coride. Estamos atrás haciendo de la agencia para entrevistar a Chiquillo. El papel de Coride Nandito. La historia de Chiquillo. Se me ha hecho lo más difícil posible. Pero me voy a traer con la cámara de repente. Intervisadamente para el Chiquillo. En cualquier momento para el Chiquillo. Que tiene una historia grande de muchos años atrás. Entonces, Elvin el Loco. Elvin el Loco era el azote del barrio, Elvin el Loco. Elvin el Loco era un abusador. Elvin el Loco hace una tómbola. Y si tú sabes, te metí el nombre tuyo, el nombre de ella, el nombre mío, el nombre del barrio entero. En una tómbola y los domingos, él sacaba un papel. Y si tú sacabas, ahí te sorprendiste, te traba a batazo. O a machetazo. Sin tú hacerle nada, sin tú saber. ¿Qué? Elvin el Loco. Eso es el nombre, Elvin el Loco. Exacto. De algo de loco. Yo no tenía loco nada. ¿Me entiendes? Él y yo peleamos en la cárcel. ¿Me peleamos? Sí, sí, sí. Él me dio los de golpe. Claro. ¿Te la puso? Sí, porque mira, había un problema. Que yo no sabía. Porque tú sabes que la salud era mujer mía. La bella salud. La bella salud. Nosotros tenemos niños. Ok, no había ese dato. Claro. Entonces, yo estaba preso. ¿Por qué? ¿Por qué él la hizo maligua? ¿Por qué? Sí, sí. Dale con la historia. Es buena historia. Él estaba no allá preso. ¿Me entiendes? Entonces, él pensaba que yo le tenía miedo. Yo no le tenía miedo. Yo lo respetaba. Tenía mucho respeto por todo el mundo. Entonces, Mari llega allá. Y él comienza a pelear con Mari. Y le dice a Mari. ¿Quién fue que te hizo mujer a ti? ¿Qué tú y los otros? Uno te perversitará ante mí. Mari está en vicio, pero ya yo dejé el vicio porque yo estoy preso. Y yo ya salí de eso. ¿Me entiendes? Entonces, le digo, varón, pues usted no lo puede decir porque ella es mi mujer y usted tiene que respetar. ¿Qué respetar de acá? ¿Qué es lo que tú quieres, mi hijo? Digo, lo que tú quieras. ¿Me entiendes? Entonces, yo fui por allá, por el lado de la visita. Y estaba esperando que ella saliera, Mari. Y fue y me sorprendió. Me dio un trompón ahí que me demayó. Placo, que él daba duro, él era bolseador. ¿Tú me entiendes? Sí. Y nos fuimos a la trompana, nos comimos todo el pasillo. Papá, después hubo con cuchillo, hubo con cuchillo y también nos la fuimos a la puñalada. Ahí se metió Clark, se metió Chilitonzo, se metió Diné, Luis Ramón, se metió en un par de gente. ¿Tú me entiendes? Entonces, de ahí para allá, él siempre me respetó. Porque él vio que yo no le tenía miedo, que yo lo que lo respetaba. De ahí para allá, él nunca se pasó conmigo. Entonces, a él lo soltaron. Y él iba allá, porque él tenía una carpintera, iba y me dejaba cuarto. ¿Qué era una carpintera? Que tú lo sepas. Eso era una novia, una novia presa allá que él tenía, ¿tú me entiendes? Y iba, todos los jueves iba él, y me mandaba a buscar y hablaba. Bueno, yo no sabía que él estaba violando a Mari en la calle. Ese abusador. ¿Me entiendes? Yo no sabía que él estaba violando a Mari y al hijo mío le hacía daño. ¿Tú me entiendes? Eso es un abuso que, mira cómo lo pagó. Entonces, cuando tú te cuentas de eso. Te cuentas de la historia de cómo él violaba a Mari, qué pasó aquí. Yo, ya le hemos contado diferente de tu boca, queremos irla. Yo me di cuenta cuando Mari, me dicen que Mari está presa, que mató a Elvin. Mari no en un momento, porque Mari sacó. Mari estaba en vicio. Hasta se buscó otro marido. Me soltó en banda aquí en la cárcel. Estuvo eso. Entonces, cuando me dicen, Mari está presa, que mató al loco Elvin. Digo, ¿cómo que mató al loco Elvin? Y qué pasó entonces ahí, fue que me contaron. Que Elvin le hacía maniguo a ella, a la mala, que ella estaba cansada. Entonces, los chamasquitos que estaban con Mari, planean matarlo. El y el pollo. Ahorito ellos. Y uno de los cuantos. Hubo unas entrevistas del pollo. Entonces, varón, digo yo, ¿cómo va a ser ese tipo con la cara que venía aquí? Hablar con uno y mira lo que le estaba haciendo a la mamá de mi hijo. Varón, ustedes, si yo hubiera sabido eso, y hubiera estado en el mundo, Dios sabe por qué no lo permitió. Varón, yo me había quedado preso en la cárcel, porque eso era un abuso. Varón, ese hombre tenía una mujer linda, bella, hermosa, allá en Najayo. Sí, y él iba donde su mujer, y su mujer era pudiente. Y mira lo que estaba haciendo a una mujer en vicio. La agarraba, la agarraba por los cabellos, le daba golpes y toda la vaina, y la violaba. Elvin el loco, lo más abusador, que pasó por aquí, por el 27, Elvin el loco. Ok, eso fue en los años 90, por ahí, en los 90 y pico, en los 80 y pico, porque yo caí preso. Yo caí preso en el 87. Estamos viendo el uno malo. Yo caí preso en el 87. Después sucedía ahí, eso fue como en el 88. En el 88. Pues, ¿qué estaba contando la victoria en ese tiempo? En la victoria no había controles. En la victoria no había controles. ¿Y por qué se habla de todo el mundo, de todos los tigres, siempre hay algo de ellos, y todo el mundo se la da a Aquilito? ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Todo el mundo se la da. ¿A Aquilito? Todo el mundo se la da, ¿por qué? No, 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 mira, mira. ¿Qué es lo que pasa ahí? Explique eso bien, tú con un hombre claro. No, no, mira, Aquilito y yo somos amigos, igual que Elia Fuga y yo éramos amigos de los otros. Yo se la doy al que tiene que dársela por su humildad, ¿me entiendes? Por ahí todo el mundo la tenía. Lo que pasa es que Aquilito era una persona que sabe comprender a la persona. Tú me entiendes, y si él te dice que amigo tuyo, amigo tuyo, al igual que Moreno 31, igual que Piti Mencina, igual que Grosoto, Elia Fuga, Colacín, Eguandule, el difunto, tú ves. Este hombre, Carlitos Sepúlveda, tú me entiendes. Pegote, gente que te decían, soy amigo tuyo y soy amigo tuyo. Tú me entiendes, porque me lo demostraron. Eso es lo que pasó, por allá no había control, allá no había control. El control que estaba allá, y fue porque se lo ganó, fue Mamadeo. ¿Mamadeo era control? Sí, porque Mamadeo no era control, era Caco el Viejo. ¿Como a la fe? No, 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 espérate. Ok. Mamadeo, el que era control, allá era un mercadero, era Caco el Viejo. Estaba también, este muchacho, de aquí, que lo mataron, que era muy amigo mío. Papo El Necio, estaba allá. Papo El Necio, Papo El Necio se fue, se fue Caco el Viejo. ¿Me entiendes? Y Mamadeo agarró a Dani 45, con un barrecama, y lo trapasó. Se hizo el control de una vez, porque imagínate, le dio un monstruo. Le trapasó, a Dani se lo llevaron, y pusieron de una vez a Mamadeo como control. ¿Me entiendes? Ya Mamadeo estaba controlando, éramos compadres, Mamadeo y yo, no sé si está vivo, pero que está vivo. Entonces, ahí se quedó Mamadeo como control, los mercaderos, tú sabes que eran muy unidos. Tú ves. Pero ahí todo el mundo la tenía, Dani la tenía. Mira, yo en ningún momento se le quitaba a Dani. Dani era bravo. De todos los tígeres, de todos los tígeres en la cárcel, en la cárcel. Anderecían, venía Dani. Dani está por ahí de tres lados. La cárcel se movilizaba. Sí, porque el hombre era un terror en la cárcel para mucha gente. Pero yo lo que dije en la entrevista, que había más bravos que Dani. Que Dani no era el único. Porque allá entonces, en ese tiempo, ¿por qué él no era el control? ¿Por qué él no era el control? ¿Por qué se dejó puñalera de Mamadeo? ¿Por qué se le embaló a Odalí Prílez? Eso es lo que yo digo. ¿Tú me entiendes? Uno de los controles, ya que duró más controlando, se llamó Marcelino. Marcelino Adame. Marcelino Adame. Marcelino Adame no tenía miedo. Marcelino Adame se iba con cualquiera y tampoco no abusaba. ¿Tú me entiendes? Él tenía su cosa, como todo el mundo. Pero lo que te quiero decir de Dani. Dani estaba afultrado porque le están 45 años. Y la gente por el 45, porque allá antes, cuando tú decías que estaba 20, que estaba 30, era un respeto que usted tenía. ¿Me entiendes? Entonces, él tenía 45 años, la gente lo respetaba mucho. Y muchos le tenían miedo. Pero otros no. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Si te tenía miedo, ¿por qué Mamadeo te trapasó? ¿Por qué te le mandaste a Odalí? ¿Y por qué tuviste muchos casos allá? Porque él le tenía miedo a Robert. A Robert de la Plata. Ahora muchis de los... Y a Papiro, y a Papiro. Robert era un chamaquito, un chamaquito hermoso. Él, éramos bien panas. ¿Ok? Él y yo. Y él le decía a él, ¿qué es lo que? Cuando tú quieras lo hacemos. Y él dice que no lo cogía, dice que a Chercha, dice que... Tú mismo bien, ¿no te lo contabas? Pero, varón, yo era comerciante allá. Ok. Dani me llevaba los dientes de él a empeñar. Dani, 45, para él jugar. Me llevaba los dientes, se los quitaba. Acá hay dientes. Sí, fue bonito también. Me llevaba instrumentos y cosas para empeñarse. La Colacín, Elia Fuga, todito. Mamadeo, todito, iban allá. Todos los tígeres iban allá, yo negociaba con todito. Con todito, yo negociaba, yo sé la historia de los que estaban allá en ese tiempo. Que yo estaba allá, yo sé la historia de todito. El único que no fue nunca a empeñarme y bailar fue Aquilito y Moreno 31. Piti Mencina no estaba allá. Pero después todito fueron a empeñarme y a buscar cuarto. Yo era negociante, yo no me metía con nadie. Pero que nadie se metiera conmigo. ¿Tú me entiendes? Y ellos lo saben, que hablen, que hagan una entrevista de los que estaban allá en ese tiempo. ¿Cuándo yo falté? ¿O cuándo yo me la embaleé a alguien? ¿O cuándo me hicieron una porquería a mí en la cárcel? Nunca. ¿Me entiendes? No es que yo era Superman. No, yo sé que yo moría. Pero yo respetaba. De mi boca no salían ofensas. ¿Tú me entiendes? Yo respeto a la persona, hermano. ¿Tú ves? Y me gané el respeto. Porque para tú ser, para que ya tengas el respeto a ti, tú no tienes que ser Superman. Tú tienes que respetarlo. ¿Tú me entiendes? Entonces, varias veces buscamos un par de pleitos allá. Nos fuimos un par de veces a la apuñalada y yo la puse. Sí, claro, yo la puse. ¿A quién se la puse? Pues yo se la puse al King Kong. De ahí de... De... De la Romana. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Esta ya me salió. ¿Por qué pasó eso? Mira, yo me iba pa' la calle. Iba pa' la calle. Entonces él y el tocayo Marén. Querían tener control de la celda. El hermano millonario que quemó la celda. ¿La celda en el alto? Marén y el boricua, mi compadre. También lo entrevistamos. ¿Qué está más tomando? ¿Puedes por qué entrevista también? Mi amigo, mi amigo, el pastor. Que Dios me lo siga bendiciendo mucho. Amén. Amén. Estaba muy desacatado los dos. Ellos eran parejas, King Kong y Marén, los boricua. Entonces, ya yo me iba. Yo no quería más problemas. ¿Tú me entiendes? Porque yo amo la calle. Yo no fui como muchos iban a quedarse en la cárcel. No, entonces ya me dijeron que me faltan cinco días para irme. Y no estoy en eso. Estoy sacando un balance para vender colmado. ¿Tú me entiendes? Cuando viene el hermano mío y Jesús, el mecánico, me dice, Marén, esta gente, de que tú te vayas, no van a entrar. Van a hacer un lío aquí. Digo, no, ellos no van a hacer nada. Que lo van a hacer. Te digo que lo van a hacer. Digo, no van a hacer nada. Porque yo no estaba en eso. Yo estaba en calle. Cuando yo estoy sacando el balance, hoy con que suena una botella allá atrás. Y me embalo para allá porque yo tenía dos cuchillos. Me embalo para allá. Y cuando veo, veo a King Kong y veo al compadre Manén, al tocayo Manén. Me cuadré con King Kong, pipa, 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 porque yo quiero salvar, compadre, al tocayo Manén. El tocayo Manén está en una goleta. ¿Me entiendes? Entonces el tocayo me ve y yo le digo, coño, tocayo, ¿y qué es lo que? Y nos cuadramos. Pero ya King Kong tiene el mundón que ha sacado. Entonces ahí, yo lo que hice fue agarrar al tocayo. Él se fue a portar la goleta y ahí mismo daban los llaveros y sacarlo. Por eso, gracias a Dios, por la misericordia de Dios, porque el tocayo Manén era un propósito de Dios. Por eso estás vivo en este momento. ¿Tú me entiendes? Entonces ahí a ellos lo trasladaron. Yo me quedé allá, yo me fui. ¿Tú me entiendes? Pero después agarraron y me encerronaron entre César Pegote. No, no encerronaron, no me a mí. ¿Tú me entiendes? Yo tenía un colmado en las cinco, como te dije. Y yo estoy sacando el balance. Y Chinito Bizón te va y me tranca la puerta y me dice, no dejes que la abran, Manén. No dejes que la abran. Y yo, ¿qué es lo que pasa? Y coge el medio cuchillo. Y vienen los toñones, viene de jima, viene César Pegote. Vienen más de 200 mercaderos. Que no es contigo, que es con tu gente. ¿Qué es lo que me están diciendo? Pero mi hermano está ahí, está Marianito, está Pedrito. ¿Tú me entiendes? Pero yo no sabía lo que estaban haciendo Marianito y Pedrito. ¿Tú ves? Ellos estaban violando gente y haciendo los desastres. Y yo no sabía nada. Entonces yo me lo dijeron. ¿Tú me entiendes? Porque yo salí a hablar con ellos con los cuchillos en la mano y me pegué a la pared. Pues yo me lo dijeron. Y ahí hablamos y yo los saqué ellos dos para afuera. ¿Tú me entiendes? Porque cuando yo llegué allá, los de gente del 27 ya hacían de todo. Sí. Explíquese bien. La gente del 27. Allá no tenían bon y mando. La gente del 27. Cuando yo llegué... Cuando yo llegué... Vamos a estar en contra de eso. Sigue hablando. Cuando tú llegaste... Cuando yo llegué allá, la gente del 27, no tenían bon y mando. Allá estaba Vapor. Vapor que es mi amigo, era mi amigo, el difunto. Por lo que ya Vapor le habían hecho de todo. Estaba otro. Estaba otro, que no me recuerdo cómo era que se llamaba. Era de aquí de la 7, que también le habían hecho de todo porque no hayan apoyo. Pero cuando yo llegué, yo agarré a todos los del 27 y me lo llevé para hacer de 5. Y hice ahí un escuadrón. Ah, sí. Dame 5 nombres de los del 27. Allá estaba el hermano mío, Nano. Es el suel mecánico. 2. Estaba Marianito, estaba Pedrito. Amén. Y estaba King Lukey. 5. King Lukey. Y estaba también este muchacho que estaba en Nueva York, que vivía aquí mismo. Que tuvo un problema. Creo que fue un derrame cerebral. ¿Nueva York? Sí, sí. Él la tenía. Estaba Pirulí. Estaba Pirulí. Estaba él. Estábamos allá, que ya nosotros controlábamos. Yo era el representante de esa célula. Ok. ¿Tú me entiendes? Pero que ya de Vietnam entero, yo era el que sabía. De Vietnam entero, yo era el que sabía. ¿Tú me entiendes? Entonces, Moreno y Juan de Dios sabían de aquel lado. Pero Moreno tuvo que buscar la conexión con nosotros. Porque solo tú no puedes controlar. ¿Moreno 31? Moreno 31. Fue buscar la conexión con Aquilito, conmigo y con los demás. Un día nos sentamos y Moreno nos dijo. Mira, nosotros tenemos que unirnos. Porque mira, Aquilito, tú eres de los guandules. Maren, tú eres del 27. Y tú, pido, y pilulí. Entonces ahí, porque Moreno tiene inteligencia. ¿No entiendes? Pero tiene humildad. Ahí nos unimos. ¿Tú ves? Ellos, por la verdad, pero nosotros somos de este lado. ¿Tú ves? Porque él tenía una diferencia con Amadeo. ¿Tú ves? O sea, a Amadeo la tenía con él, porque él no conoce a Amadeo. No lo conocía. No, no, no. Por eso se arregló. Eso, tú me entiendes, Fosforito. Eso sí que se arreglara. ¿Fosforito? Sí, Fosforito. ¿Fosforito no tenía miedo? ¿No tenía miedo? No, Fosforito no. También lo puede buscar. También lo entrevistamos. Está plato con más. Hemos hecho cuatro entrevistas. Porque Fosforito dicen Niquedani. Por eso, ¿Andes tú me dejas Fosforito? ¿Andes tú me dejas Corazín? ¿Andes tú me dejas el mismo Santo Puyo? ¿Me entiendes? ¿Andes tú me dejas Carlitos Sepúlveda? ¿A Marcelino Arame? ¿Dónde tú me dejas La Muerte? ¿Andes tú me dejas Alemoa? ¿Dónde tú me dejas Alberto? ¿Dónde tú me dejas Mackey? ¿Dónde tú me dejas toda esa gente? ¿A Ayú, a Guandule? ¿Tú me entiendes? ¿Andes tú me la dejas para por necio? ¿Andes tú me lo dejas a ellos? ¿Vemba? ¿Andes tú me dejas a esa gente? ¿No me puedes decir a mí que Dani? Sí, Dani la tenía. Yo no digo que no, pero yo estoy contando la vivencia que el Señor me permitió. Amén. Viví con Dani, con ellos. Allá no había control. Allá no había control. No había control. Allí había unos matones. Ajá. Sí, había unos matones. ¿Cuándo yo era un matón? Víjeme cinco matones. Oh, Juan de Dios era un matón. Uno. Moreno, treinta y uno. Dos. Dani, cuarenta y cinco. Tres. Carlitos Sepúlveda. Cuatro. Marcelino Adame. Sí. Papo el Necio. Sí. Agrí. Siete, Agrí a dos. Oye, muchachos. Agrí, dame decirte. Dejima. Ocho. Dejima. No tanto como yo, Coroera. Tú me entiendes. Papiro. Robert. Robert, Robert, Robert. Robert Papeleta. Amén. Quintinito, que no lo mientan tampoco. Oye, pero había un escuadrón de guerra. ¿Y ellos nunca pelearon ellos? No, 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 no. Ellos no pelearon. ¿El que pelearon fue? No, no. ¿Cómo fue? Explique eso bien. ¿Cómo eran más tú en el señor que pelearon? Oye, mira, güey. El único que peleó allá con Marcelino, a mí oscuro, fue Dani 45. Se va a acabar. Venga. Vamos a verlo con otro hermano. Pelearon Dani 45. Alberto, Alberto y Lemoy. Ellos pelearon. Marcelino y Carlito no se llevaban bien. No se llevaban bien. Por el 31 y Marcelino tenían un problema, pero problema feo. Porque Marcelino, al tener problemas con Moreno, no podía Moreno llegarle. Ellos que él se veía que peleaban, entonces estaban en la preventiva. Entonces Moreno agarró a Jesús, saca hígado, y lo molió. Y le dijo a aquel Marcelino, él no te conoce, pégate y sácale el mondongo. Sí, porque él no podía llegarle. Porque si él iba para arriba de él, Marcelino, tú me entiendes, no podía hacer lo que iba a hacer. Entonces Jesús saca hígado, le pasó por el lado y le metió todo el barricama a Marcelino. Entonces se supo que fue mandado por Moreno. Tú me entiendes. Ahí fue, donde quiera que ellos se veían en la calle y todos ellos peleaban. Un día en Boca Chica, estábamos, íbamos muchos de Canita, estaba Moreno. Y, perdón, Moreno está orinando allá atrás. En el patio de Canita. Y Marcelino entró con otro tipo, con un barra de cama, buscando a Moreno, porque dijeron que estaba ahí. Y yo me embalé y le dije, Moreno, ahí está Marcelino. Y cuando Moreno oyó que yo le dije así, Moreno salió con el cuchillo, con un puñal que tenía Moreno, en la mano y se tiran un par de puñalas, pero no se podían hacer nada. Una mujer y la metían en el medio, ¿me entiendes? Y los policías vinieron. Pero Marcelino le tenía ganas a Moreno y Moreno a Marcelino. Tú me entiendes. Eso fue en los pleitos que había ahí. Por allá había un cuadrón de gran bachada grande. La pelea más sangrienta que tuviste ella, que tú participaste. La pelea más sangrienta. Bueno. Hay ya bien tantas peleas. Tantas peleas. Porque yo te voy a decir, la pelea no, la puñalas más sangrienta que yo vi fue la que le dio Mamadeo a Dani. Tú me entiendes. Y la pelea más sangrienta fue la de Juan María. La pelea más sangrienta porque fue en un batallón para unos hombres. Tú me entiendes. Esa fue la más sangrienta porque duraron casi cinco horas para matar. ¿Cinco horas para matar? Sí. Ahora, hubo otra pelea que fue de Elia Fuga y Robin La Salsa, el de Gualet. ¿Robin La Salsa? Sí, y Elia Fuga. Ellos eran amigos. Ellos peleaban con todos los mercaderos. Ahí en la celda uno, en el pasillo de la celda uno. Y pelearon con todito, con todito, con todito. Le hicieron una ronda y todo. Y Carlitos se fue y se metió. Y no dejó que lo mataran. Y que ellos lo que hicieron. Estaban en Alacca y se volaron de Alacca, los dos. Para el patio de nuevo. Y peleaban con todo el mundo. Esa gente. Y el coronel vino y los sacó. Después él ya entró. A Elia no se bronaron en la celda siete. No, no. En la dieciocho. En se bronaron a Elia. Y Elia duró peleando con ellos casi cinco horas. Elia Fuga, el difunto. Con todos los mercaderos. Con toditos los mercaderos. Y el coronel dejó que lo mataran. Para que lo mataran, dejó el coronel. Y él peleó con toda esta agua de arroz. Le echaron caliente. Y el coronel después entró con su ejército. Y ellos diciendo. Y los mercaderos diciendo. No, pero déjenlo, déjenlo, déjenlo. Y él dijo. Pero yo se lo dejé cinco horas y no lo mataron. ¿Para qué se lo voy a dejar? Y lo sacó Elia. O sea, fue de la pelea más sangrienta que yo vi allá. Tú me entiendes. Ya mandé un mensaje a la juventud. Que la juventud está tan rápido. Ya mirando el testimonio que usted acaba de dar. Y al final, eso es lo que atrasó. Muerte, cárcel. Un mensaje a la juventud. A la juventud que me estoy escuchando. Anda un león rugiendo. Que se llama el diablo satanás. Yo pasé por lo que tú estás pasando. Y yo pensaba que era la última Coca-Cola del desierto. Pero era mentira. Era un engaño. Era una falsedad del enemigo para que tú te la creas. Para que tú salgas a la calle. Ase y deshacé. Para que tu alma sea perdida. Porque es lo que quiere tu perdición. Pero Dios quiere tu salvación. Si tú te pones a ver desde un punto de vista. Mira las redes. Todas las muertes que están pasando son de jóvenes. Atrás de nada. Atrás de nada, hermano. Así es que recapacita. Dios te ama. La única manera de tú recapacitar y entender lo que está pasando con tu vida. Es acercándote al camino de Dios. Entregándole tu corazón a Él. Inmediatamente tú te entregues a Dios. Dios te va a quitar la venda que el enemigo te tiene puesta. Y tú vas a ver la vida. La vida que Él te ha dado. ¿Qué tú vas a hacer con ella? ¿Cómo caminar? Pero ahora tú estás atado. Dicen que no. Yo no estoy atado. ¿Y qué atadura? Usted está atado, hermano. Si usted está en el mundo. Amén. Y el único que puede romper esa cadena se llama Cristo Jesús. Pero eres tú poniéndose de tu parte. Porque Cristo es amor y Cristo no te obliga. Amén. Tú tienes que venir al camino con amor. Por tu decisión propia. Tú sabes que el trabajo del enemigo es hacerte caer. Porque Él está perdido. Entonces Él quiere que tú te pierdas para Él burlarse de ti en el lago de fuego. Él conoce tu necesidad, tu debilidad. Él te la pone ahí todita huevita. Pero tú comes si tú quieres del pecado, del placer. Tú comes si tú quieres. No obligado. Amén. Así que, por favor, juventud. Que Dios lo bendiga mucho y se capaciten, por favor. Hay una persona que lo ama. Un ser maravilloso. Que lo está esperando con los brazos abiertos. Y se llama Cristo Jesús. Gracias, hermano Mané. No saliendo palabras. Suscríbete al canal. Compártete al video. Y se nos va a dar mucho like. Estamos sumamente agradecidos. Lo que hoy en día cero están apoyando en esta plataforma. Y más aún agradecidos. Lo que llegaron al final del video. Mi hermano y mi amigo. Ramón Martínez. Wow, mi hermano. Quiero que salga pronto de donde tú estás, hermano mío. El pobre, donde entrevistamos en este canal. Cuánta gente con nosotros. La gente de Nueva York. La gente de Pensilvania. La gente de Puerto Rico. La gente de Miami. La gente de España. La gente de México. Cuánta gente con nosotros. Sumamente agradecidos. Sumamente agradecidos con ustedes.